Calle Grisa, el verdadero diablo de la Calle Grisa Queda 5 minutos para salir con las manos en alto Entréguese, entréguese Somos el FMI, el FMI Amor Amor Nom Amor 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 ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Adiós! CCI, les tengo un caso, aquí hay un muerto, difunto, fallecido que estaba muerto y acaba de morir Sí, yo creo que está murido, sí, en las calles Rolando Berlindo y Mario Eugenio Befeo 225 Yo, yo, yo solo pasaba nomás, ya, ya, no demores Si no me dices, no me doy cuenta, es el cabezudo No tiene pulso Mira si respira No, no está respirando ¿Y cómo está la temperatura? ¿La temperatura? Sí Estamos como a 40 grados No, la temperatura corporal del cuerpo Uy, pero si está heladito, está helado Si no tiene pulso, no respira, si está helado, sospecho que está muerto Sí, yo también estoy comenzando a sospechar lo mismo Observa los detalles Tiene la boca abierta Seguramente tiene que haber estado gritando O bostezando O estornudando, porque nadie estornuda con la boca cerrada Y los dos abiertos Eh, yo sí sé por qué tiene la boca abierta ¿Y usted quién es? Ah, yo soy el que los llamó Ah Yo sí sé por qué tiene la boca abierta ¿Y por qué tiene la boca abierta? Porque no la cerró ¿Cómo no se nos ocurrió eso a nosotros? Sí, verdad, ¿cómo no se nos ocurrió eso a nosotros? Bueno, entonces hay que llevarlo al laboratorio forense Para determinar la causa de su deceso Eh, bueno, seguramente sufría el azúcar El diabetes se le bajó el azúcar Y ahí está el descenso Dije deceso, no descenso Deceso Oye, ¿qué significa esa palabra? Ni idea Pero este tipo de serie Siempre se utiliza ese tipo de palabritas Eh, no hace falta, no hace falta Yo personalmente analicé el cadáver ¿De verdad? Y pude notar que no existen huellas de disparo Ni de arma blanca Mucho menos de estrangulamiento de asfixia Tampoco tiene huellas de sustancias psicotrópicas o alacinógenas ¿Y usted cómo sabe todo eso? Ah, es que yo a este tipo ya lo vi en otra serie que lo usaron ¿Y alguna vez vio la autopsia? Ah, sí, sí, yo tuve presente la autopsia, pues Ah, de verdad, bueno, y cuéntenme, ¿cómo fue? Eh, basta, basta, basta Vamos a determinar la causa de su deceso, de su muerte Es verdad, claro Observemos Tiene algo en las orejas Yo sí sé que es cerilla, cerilla tiene las orejas No, no, no Ah, no Son unos audífonos Y si tiene unos audífonos Presuma o venía escuchando música Permítame un momento Sí Es verdad Pero no venía escuchando música Entonces Venía hablando con alguien Venía hablando con alguien Sí ¿Y con quién fue la última llamada? Aquí dice Mamá Anacleta Pugilda Permiso 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 Ay, 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 ay Señora, no puede pasar ¿Cómo que no puedo pasar? ¿Cómo que no puedo pasar? ¿Cómo que no puedo pasar? Dio que sí puede pasar Muchachos sinvergüenza Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Por no hacerle caso a tu madre Andas tomando agüita milagrosa Y te quedas dormido donde sea Sigue a la casa Mueve 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 la casa Mueve 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 Gracias.